El 15 de febrero de 2023 no era un día calmo. Poco antes, la dictadura había desterrado a 222 secuestrados políticos que mantenía en su mayoría desde 2021 en las cárceles. El 15 de febrero de 2023, Ernesto Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua al servicio de la dictadura, despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses a acusados por el Ministerio Público como traidores a la patria. En la lista se encuentran periodistas, directores de medios de comunicación, activistas, políticos, religiosos y defensores de derechos humanos. Los ciudadanos fueron declarados prófugos de la justicia y a estos se les confiscaron los bienes inmuebles y sociedades y pasaron a favor del Estado nicaragüense según la resolución leída por Rodríguez. Irlanda Jerez es una activista nicaragüense excarcelada política y fue incluida en la lista de 94 desnacionalizados. En ese momento Jerez recuerda que estaba en un momento familiar y que en un primer instante no comprendía el alcance de la acción de la dictadura. Ese día 15 de febrero del 2023 me encontraba con mis hijas, estaba terminándome de arreglar, íbamos a una cena familiar cuando a través de la televisión, que ponemos siempre los medios de Nicaragua para informarnos, escuchamos la noticia de que a 94 personas a través de una resolución judicial nos habían desnacionalizado, confiscado nuestras propiedades y todo lo que declarados prófugos de la justicia, terroristas, traidores a la patria, etcétera. Fíjate que fue una cosa como extraña porque por un lado no entendía cómo que me van a quitar la nacionalidad, o sea, eso no procesábamos que a 94 personas y 94 personas y comencé a leer toda pues la en el los documentos, la lista que estaban dictando y después capturamos pantalla y comenzamos a leer los nombres. O sea, era como difícil de entender que hicieran eso, pero automáticamente pues tratando de ver todo lo que hemos pasado, toda la cadena de violaciones a nuestros derechos humanos. Pues sí, asimilar la situación, me fui a la cena con mis hijas y me puse en contacto con varias personas de la lista en ese momento, pero recordar que nosotros ya estábamos también en un exilio, un destierro forzado, muchas propiedades de nosotros habían sido ya tomadas, entonces que ellos lo hicieran a través de una resolución judicial solo era más que todo ratificar la parte de la toma de nuestras, de nuestro patrimonio. Toda esa parte. La otra parte de la desnacionalización fue un golpe, no te voy a decir que no, porque es como qué vamos a hacer ahora, cómo van a quedar nuestros documentos, vamos a poder salir de los países donde estamos y es un nuevo capítulo que hemos tenido que enfrentar durante este año también. Por otra parte, personalmente me ayudó a entender que sí estaba en el exilio, que sí estaba desterrada y que por el momento no podía volver a Nicaragua, que era una parte que durante todos estos años me había negado a llamarme exiliada. Jerez asegura que este tiempo, desde la desnacionalización, le ha servido para reflexionar sobre cómo desea continuar con su activismo y plan de vida. Sin embargo, no niega que han existido consecuencias a raíz de la desnacionalización. Es como recomenzar y decir qué estamos haciendo, cuáles son nuestros planes personales, profesionales, políticos y volver a reestructurar esa agenda de nuestra vida, a ponerla en orden, a poner la balanza y hacia dónde vamos para un plan a corto, mediano y largo plazo de nuestra vida. Y en eso sí te puedo decir que me ha ayudado enormemente ese año. En lugar de perjudicarme, pues me ha ayudado a reestructurarme, a reorganizarme y a reordenar nuevamente nuestros planes de vida. Bueno, mira, hay unas afectaciones psicológicas, no vamos a negarlos. El golpe que te llegue algo así que no ha sucedido en nuestro país y que sucede de forma masiva por primera vez en este hemisferio occidental, entonces te llega de golpe penetrarse, entender lo que significa ser una pátrida que se ha despojado arbitrariamente de tu nacionalidad, que un año después la dictadura lo haga hasta constitucional, que nuestros pasaportes, aunque sean vigentes y a los que están vencidos, no podemos circular libremente por este mundo que es nuestro, es un poco complejo pues, realmente, pero nosotros, como te digo, lo hemos asimilado con valentía, con coraje, con firmeza y reconocemos que esto que hace la dictadura es para amedrentar, tratar de amedrentarnos, tratar de atemorizarnos, pretendían seguirnos queriendo e intimidar inclusive en nuestro exilio y pretender borrarnos. Realmente, todo nuestro registro y todo, como quien dice ustedes, no existen y aquí no va a haber ningún registro de ustedes. Sin embargo, te puedo decir que la resistencia y la resiliencia que se ha demostrado de todos los desnacionalizados es gigante, es enorme, es admirable y realmente yo valoro eso, que seguimos de pie, seguimos adelante con nuestra vida, con nuestra familia, pero sobre todo con el firme compromiso de la denuncia permanente de la dictadura y el firme compromiso de rescatar Nicaragua. El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, también fue incluido en la lista de los 94 desnacionalizados. Cuando le llegó la noticia, él se encontraba en su oficina en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Cuando se conoce que hay una lista, yo estaba con mis colegas en el colectivo y dice, van a leer la lista, y estamos, estábamos a la expectativa, y entonces cuando salió mi nombre completo, y bueno, pues una, sin una emoción, pues digamos que, en lo que yo percibí como, con indignación, ¿verdad? Es que, como el acumulado, el acumulado de daño, de tanto daño que han hecho esta familia, esta dictadura dinástica, ¿no? En su pretensión de perpetuarse en el poder. Entonces, obviamente chocó, porque independientemente de estar ya con un exilio, que el exilio en sí mismo, ¿verdad? Se sufre, pues probablemente muchísima gente ha sufrido más que yo, pero estar fuera de nuestra casa, de nuestro hogar grande, Nicaragua, y todo lo que implica, ya había un acumulado de sentimientos, de sufrimiento. Aún cuando estaba trabajando, siempre comprometido, y diría, entonces, que por estar comprometido de seguir haciendo labor, seguir manteniendo la voz en un contexto de más terror para silenciar precisamente al país, creo que por eso me incluyeron en esa lista, ¿no? Y la tomé con mucha indignación, con firmeza, con indignación, porque, como te decía, un golpe mal, siempre sorprendido por la maldad de esta infamia criminal que representan los hombres moridos y sus cómplices, porque además del despojo de la nacionalidad de forma arbitraria, absolutamente arbitraria, se le sumó conflicación, que en septiembre ya materializaron la ocupación de nuestra casa, me confican, digamos que por ahora también mi pensión, yo tengo derecho a estar recibiendo mi pensión, y también me borraron en su mente perversa de mi condición de abogado y notario, que por cierto, en Nicaragua no tenía capacidad de ejercerla, ¿verdad? Pero ellos me suspendieron también en su tanta maldad acumulada, ¿no? La casa de Carrión, al igual que la de todos los desnacionalizados que tenían propiedades a su nombre, fue confiscada y tomada por la dictadura. La casa nuestra no nos la regalaron, ¿verdad? La pagamos 15 años de una deuda, incluso pagamos al día, al día, mes a mes. Yo tuve la oportunidad en diciembre de 2018, una semana antes de salir del país, unos días antes de salir del país, de pagar la última cuota de nuestra casa, la casa que nos costó a nosotros, pues yo digo, es un patrimonio familiar para mis tres hijas, y que con honradez no fue regalo de nadie, desde el Estado ni el gobierno, o sea, de esta gente que tiene la costumbre de hacerte que bajar la cabeza, al que dejó usted la mano para agradecerle. Yo no, con mi familia no tenemos nada que agradecerles a ellos, y además los derechos humanos no se agradecen, y entonces, despojado de nuestros derechos, saber que nuestra casa, donde crecieron nuestras hijas, ya se la tomaron. Yo digo que confistada, robada, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Quien se meta en la casa, quien esté en la casa, estará señalado por toda la comunidad, así señalaba, esos son ladrones de la casa, de la familia de Gonzalo Carrión, ¿verdad? Entonces, yo tengo por lo menos ese sentimiento, emoción, de que nos han asaltado, nos han robado. Pero la pretensión de anularnos, porque ellos lo que pretenden es que no se hable más, que ni vos hables, que nosotros no hablen, y que tampoco hablen de vos. Eso es el tema de que apuestan al olvido, que nos olviden, en ese sentido, para que no nos mencione, borrarnos de la existencia misma. El abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda, fue incluido en la lista de 94 y considera que con esta acción el régimen intentó desarticular la denuncia internacional luego del destierro de los 222 excarcelados políticos. Yo considero que, no solo a mí, sino en general, este accionar del régimen se justifica porque una vez que desplazó a los presos políticos, lo que quería golpear de forma estratégica era el activismo internacional que había respecto de Nicaragua. Es decir, todas las personas que de alguna manera no estábamos en Nicaragua y de alguna manera denunciamos también lo que ocurre en el país, tenían que desarticularla. Había este segundo nivel de denuncia que había, también tenía que ser afectado y por eso la privación de la nacionalidad, porque ya muchos estábamos fuera del país, algunos, en mi caso, por temas laborales, otros por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces también nos metió en esta dinámica de tratar de resolver esta situación jurídica individual que cada quien enfrentó, pero al mismo tiempo, yo siento que lo principal de esto era medir la reacción de la comunidad internacional. Como no hubo mayor consecuencia para el régimen por esto, y probablemente hay un descrédito ante la comunidad internacional, pero nada que ponga en riesgo su permanencia y continuidad en el ejercicio del poder. Entonces lo ha alentado o ha alentado el régimen a que esta medida arbitraria que escriben de lesa humanidad y demás la pueda implementar en otras esferas. Entonces hay personas que han sido desterradas de hechos, que legalmente no han sido privadas de su nacionalidad por algún proceso, se les ha impedido ingresar al país y en consecuencia también se les impedirá cualquier protección consular, es decir, el vencimiento de su documento de viaje y demás, les hará buscar en todo caso algún mecanismo de protección internacional como el asilo o el refugio. Los desnacionalizados aseguran que, pese a las acciones de la dictadura, continúan convencidos de su activismo. Mira, estamos fuertemente comprometidos, hasta el tuétano, con la libertad de nuestra nación, con la democratización de Nicaragua, con la justicia, con recuperar esa patria y que verdaderamente Nicaragua sea república para todas y para todos, como lo hemos dicho y como aparece en el comunicado. Nuestra dignidad está intacta, nuestro compromiso está intacto. Te podría decir que es aún mayor para todos nosotros después de ese 15 de febrero del 2023. Hemos pasado durante todos estos años diferentes etapas. Hemos pasado las etapas de las protestas masivas, de dirigir movimientos cívicos en las calles, hemos pasado la etapa de la cárcel, de violaciones, de tortura, de salir de la cárcel, de la persecución interna, de vernos forzados a estar en el exilio y estas nueve etapas de la desnacionalización, las cuales hemos asumido nosotros como una medalla que nos ha dado a la dictadura a los opositores legítimos. Realmente que estamos permanentemente denunciándolo y que ellos lo saben perfectamente quiénes somos y que vamos a continuar adelante para el fin de la tiranía Ortega Murillo. Para Café con Voz, José Cardoza. Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.